Bueno, ¿qué onda mucha? Hoy estamos haciendo un video desde el automóvil porque andamos en hora laboral. Vamos a hablar de un tema en específico y voy a entrar al grano. Este video no va a tener mucho diseño o voy a tratar de diseñarlo, pero vamos a hablar del tema que está aconteciendo a esta hora de la mañana. Está siendo noticia en el ámbito deportivo y futbolístico, específicamente del área nacional, donde ya el periodista Carlos Marín de Ciudad Deportiva acaba de oficializar que Guatemala va a jugar ante Islandia en Miami, Estados Unidos. Para ser más exactos, en el estadio donde juega en la MLS el Inter de Miami de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Vamos a entrar en contexto y yo sé que muchos van a decir, bro, pero es que esto ya lo dijo Carlos Marín. Sí, pero vamos a dar un análisis y lo quieres ver perfecto. Si no, igual no hay ningún problema. Comprendo y respeto tu decisión. Entonces Guatemala estaría jugando ante Islandia el 12 de enero, año que viene, que estaríamos hablando dentro de mes y medio aproximadamente para el partido. Ahora bien, vamos a hacer un análisis y a ver quiénes más o menos podrían estar para estos partidos. Comencemos con el análisis. Guatemala, se los dije y se los vivo diciendo, Guatemala por estar geográficamente pegado con México va a ser una de las elecciones que más va a traer atracción a clubes, a selecciones europeas para jugar partidos de amistosos y así ver el tema del clima para esta área y el nivel futbolístico de nuestra área con GACAF. Yo sé que más de alguien va a decir es que nuestro nivel es una M. Yo también lo sé, pero igual estas selecciones quieren jugar con este tipo de selecciones, valga la redundancia de esta área, para ver cómo está la situación. Y ellos irán analizando y canalizando. ¿Qué tan complicado es jugar a cierta altura del mar? Aquí en Estados Unidos, México, Canadá o aquí en propia Centroamérica. Hasta el momento el único partido oficial por parte de la selección nacional de cara al próximo año es este. Se rumora que en febrero hay otra selección europea que ya consultó por el tiempo de nuestra selección. Hasta el momento no sabemos quién es, pero sí ha preguntado. Y obviamente en marzo, que es la única fecha FIFA que hay antes que inicie el camino mundialista. Y eso quiero hacer énfasis directamente en eso. ¿Por qué? En enero y febrero que se van a jugar con selecciones europeas, muy difícilmente vayamos a tener una selección completa. Tengamos que tener eso en claro. ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA. Probablemente Mendes Lange no vaya a estar. Porque no es fecha FIFA, mis hermanos. Probablemente solo los de la MLS puedan estar como Rubio Rubín, Aron Herrera, Kimi Ordoñez, que yo sé que para muchos es una noticia vieja el tema de Kimi Ordoñez, pero puede estar, uno nunca sabe. El punto aquí es que no todos los legionarios van a poder estar para estos dos partidos que se van a jugar en enero y en febrero, que todavía está por confirmarse contra quién en febrero, porque no es fecha FIFA. Lamentablemente eso podría afectar mucho el rendimiento de la selección nacional de Guatemala, pero funcionaría bastante para tener una base ya fundamentada en los jugadores que militan en la liga nacional de nuestro país. El partido que se jugó este mes ante Jamaica fue interesante. Vimos nuevos jugadores, muy jóvenes, interesantes, con una perspectiva diferente al fútbol viejo que te permitía tener varios jugadores ya longevos dentro de la selección. Lo mismo puede pasar a Antislandia, que es el partido ya oficial del cual estamos remarcando el día de hoy, que se prueben este tipo de jugadores. Lo más seguro, y lo vuelvo a recalcar, difícilmente estén todos los legionarios para este partido, o al menos los que se encuentran por Europa, como lo es Nicolás Samayoa, Mendes Line, porque son fechas aún en las cuales pues tienen participación o los clubes no lo vayan a querer dar. Es muy complicado y complejo eso, porque en realidad los clubes le pueden permitir al jugador no atender el llamado a la selección. ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA, entonces no están obligados a que ellos vengan. Y en ese plan ya no depende del jugador ni de la selección que vengan o no, sino del club, porque les pertenece al club. Están jugando para el club. Y si el club dice que no, no vienen. Así de sencillo. Pero vuelvo a decirlo. Yo en realidad considero que esos partidos van a servir mucho. Es cuestión de aprovecharlos y los jugadores que tengan la posibilidad de ser convocados, que aprovechen cada momento. Porque eso va a servir demasiado para tener una base ya compleja y de cara a los partidos que se vengan en junio, tener ya un proceso completo e iniciar con el pie derecho el camino mundialista. En lo que resta, el próximo año solo vamos a tener dos partidos que serían en el mes de marzo en fecha FIFA. Fuera de esos dos partidos, no vamos a tener otro hasta el inicio del camino mundialista a una plantilla completa. Y eso va a ser muy importante de resaltarlo y esperar que la selección nacional de Guatemala le vaya muy bien en el partido de enero ante Islandia. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Crees que nos alcance para dar un partido decente? Yo creo que sí. Tenemos material humano para dar pelea y ver hasta dónde nos alcanza.